Nos encontramos en Ajupenpaso, la asociación de jubilados de Pandeazúcar. En este momento en la muestra de talleres de cerámica, manualidades, tejidos, decoupage. La verdad que una experiencia espectacular para todas las integrantes de Ajupenpaso. Es un taller que brinda la Intendencia a través de la Dirección de Políticas Inclusivas con la profesora Brenda Estable. La verdad que también lo usan como inserción laboral. Este grupo de personas, de adultos mayores, que por lo general son todas mujeres, trabajan, hacen este tipo de manualidad y después las comercializan en diferentes ferias. Hoy se está realizando el cierre de los cursos que se realizaron en el 2019 que tienen que ver con vitrales o pintura para vitral. Estamos exponiendo algunos de los trabajos que hicieron las alumnas. Seis meses estuvimos trabajando. Bueno, en plena libertad también hay mucho mérito de las alumnas. Seguimos muy creativas acá en este lugar. En este curso las alumnas estuvieron realizando lámparas, que hacen las veces de veladoras, vamos a decir, con iluminación y aprovechando la transparencia de la pintura para vidrio. Nosotros, gracias a la Intendencia de Maldonado, tuvimos el gusto de hacer este año falso vitro. Bueno, éramos nueve alumnas, las cuales trabajamos todo el año, algunas con fines comerciales, hicimos unas cosas muy lindas, que algunas van a poner a la venta y otras no. Otras preferimos guardarlo en un rinconcito en nuestra casa. Fue una vez por semana y en realidad un curso muy rico en cuanto a que el grupo es muy lindo. Es un grupo humano perfecto. Y bueno, trabajamos todas a la par y distrayéndonos, que a tantas les hace falta. Así que bueno, la invitación es para todas las que el año que viene quieran hacer este tipo de cursos. Las puertas están abiertas, la profesora es genial, Brenda es bien amigable con todos. Así que bueno, estamos aquí a la espera de que venga más gente. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. ¡Gracias!